Música Yo tengo una novia linda por ahí, con rojo a Cuenzalan yo la conocí Una tarde linda que yo la fui a ver, ella me esperaba muy ansiosa a mí Ella a mí me dijo que algo se comió, una rica fruta de juguito frío Luego que yo llego y ella me besó, y su rica boca pues me sorprendió ¿Por qué compadre? Amaracuyá, Amaracuyá, su boca me supo Amaracuyá, 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 cuando ella me besa Amaracuyá, 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 su boca me sabe Amaracuyá Y esto pa'l profe, Policarbio y la señora Belinda Venga, compadre, venga, chiquita Música Yo tengo una novia linda por ahí, con rojo a la sierra yo la conocí Una tarde linda que yo la fui a ver, ella me esperaba muy ansiosa a mí Ella a mí me dijo que algo se comió, una rica fruta de juguito frío Luego que yo llego y ella me besó, y su rica boca pues me sorprendió ¿Por qué es el toro? Amaracuyá, Amaracuyá, su boca me supo Amaracuyá, 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 cuando ella me besa Amaracuyá, 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 que rico besito de Amaracuyá Échale, compadre, a toda la masteca de la cruzana Y dice Amaracuyá, Amaracuyá, que rico besito de 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 Amaracuyá, 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 su boca me supo, Amaracuyá, 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 que rico besito de Amaracuyá, 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 su boca me sabe, Amaracuyá, 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 cuando ella me besa, Amaracuyá. ¡Gracias!